Yo, sí, sí I think I'm in love Todos tranquilos cuando no estoy Confesando mis pecados, en mi cuaderno roto Buscando selfies, negro guarda la foto Sentado en mi sofá, la poli en el portal Mucho maltrato por andar en la ciudad Negros buscando pib, me sale bomba Drogando mis pulmones, my niggas follow me Quieres ganar y no quieres sufrir Quieres sufrir y no quieres sin mí Camino con mis negros, cambio dólar y francos Amor para mis negros que se quedan en el barco Uncheck my road Voy calculando mi destino Mueve tu buggy kill, muévelo A mí me da igual Voy a mi polo como el nice dude Lo pillas, el bomba Así que me da igual 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 Sí, sí Hoy vivo a mi manera, fuera de control Maltratos de la ley ya no tienen color, no Vives honrado sufrimiento y dolor Vives corrupto dinero, putas y sexo Guardo mi cofre en un cajón por si acaso Se quema mi estrella y el mundo es un fracaso Miro a mi alrededor, sangre, sudor y lágrimas Huérfanos con hambre preparando su lápida Otro hermano deportado por un DNI Quiso llamarme y no se pudo despedir Buscando life, yo quiero atracar un banco Tener una mansión en Miami como Acon Africano de por vida Buscando nuevos horizontes como Iphone Voy por el barrio caminando y me reclaman Historias de hoy que entenderás mañana My nigga we fly Nigga we fly Volamos en R8 Shhh Hellboy Hellboy Muove tu buggy guiado, muévelo A mi me da igual Voy a mi bola como a nice girl Lo pillas Hellboy 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 Gracias por ver el video.